Una apertura festiva para una conferencia más bien técnica y árida. Este tema, Share with the World, se creó para dar una nota optimista, pero para lidiar con el cambio climático. La gente en esta sala tiene que tomar decisiones difíciles. El mundo tiene sus ojos puestos en nosotros. Bali tiene que hacer algo. Y muchos ojos están puestos en la delegación de Estados Unidos. Su representante de mayor rango solo llega más tarde esta semana, pero notan la presión que hay aquí. Y más ahora que este hombre ha jurado su cargo de primer ministro en Australia. Con Kevin Rudd, fichando en su primer nuevo trabajo en Canberra, su delegación hacía esta declaración en Bali. Es un placer para mí anunciar a la conferencia que Australia va a pedir la ratificación inmediata del protocolo de Kioto. Aplausos calurosos para Australia, pero Estados Unidos no cambia de postura. Obviamente otros países lo han analizado y han tomado esa decisión, pero Estados Unidos ha llegado a una conclusión diferente. Nosotros respetamos las conclusiones a las que han llegado los demás países. Este golpe publicitario resume el sentimiento de los ambientalistas. La tierra se está asando, la temperatura está subiendo y Estados Unidos ha de cambiar de rumbo. Estados Unidos es como una isla, la última nación que no ha firmado el protocolo de Kioto. Creemos que hay muchos cambios venideros en Estados Unidos. Los gobernadores y los estados están uniendo fuerzas para establecer topes para sus emisiones. Otros son más contundentes. El gobierno de Bush es cada vez más prescindible en esta cuestión y muchos en esta conferencia entienden que en un año podríamos tener unas circunstancias muy diferentes en Estados Unidos. Y quizás por ello sopla un aire de optimismo en Bali. Todos saben que el presidente Bush dejará pronto la presidencia y muchos esperan que lo ocurrido en Australia pueda ocurrir en Estados Unidos y que ello conduzca a un resultado. César Cardoza, CNN El impacto